Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, tarde pero seguro. Aquí les veo el primer chismecito. Ya sé que no les importa, ¿verdad? Lo que andaba yo haciendo. Pero tuve que ir a sacar mi credencial de lector y me tocó ir hasta Montemorelos. Y fui la última por llegar tarde, ya saben, corriendo y llegando tarde. Pero, ya me van a dar mi credencial nueva. ¿Te gustaría aprender a aplicar extensiones de pestañas, uñas, realizar mascarillas hidroplásticas? Todos los archivos por solo 40 pesos. Pesos, aprovecha. Primero te mando los archivos. Hola, ¿me puedes dar más información de los PDF? Hola hermosa, los manuales incluyen todo lo que viste en la publicación por 40 pesos. Te estaría mandando más de 150 archivos con toda la información. El método de pago sería transferencia o depósito en Opsom, mercado pago y Paypal. Primero te mando una parte, me depositas y te mando el resto. Los archivos los mando por WhatsApp. Si gustas, pásame tu WhatsApp para mandarte los archivos. Y me mandas tu número de cuenta. Listo, nena. Perdón, pero no llevé dinero. Por eso hasta apenas lo pude hacer. Nena, ¿ya me estafaste? Yo cumplí y qué pena tenerte que subir y que te des a conocer por 40 pesos. Te buscas en YouTube. Con Tere Maciel. Mucho gusto, Lupita Ortiz. Pero también, amigas, por favor, como 40 pesos por un curso completo. Bueno, hombre, es que también ustedes no se pasen. Están viendo que la gente es rata y ustedes se ponen de a pechito. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?